en esta ocasión les traigo el tema el ratón en tonalidad de re mayor este tema se pidió bastante en el grupo de whatsapp así que con este vídeo vamos a tratar de complacerlos como comenté en el grupo esta no es la versión original esta es una versión que yo utilizo para tocarla en un evento en vivo así que se la subo para aquellos que les pueda servir también más adelante les iré dejando la pista para que puedan practicarla en su casa y para que se pueda comprender mejor vamos a la demostración como comentamos anteriormente este tema está en tonalidad de re mayor es importante que dominemos esta escala antes de aprender este tutorial este tema inicia en la nota de fa sostenido y en la nota de la dos veces estamos utilizando el registro master otra vez si quieren que suene parecido como lo toco yo yo hago esto otra vez pero de igual manera lo pueden tocar así vean los dedos luego otra vez esta parte sería dos veces pero de igual manera pueden hacer nada más pueden hacerlo así o así o de la otra manera luego repetimos lento que un poco De esta parte, volveríamos a repetir todo Si nosotros queremos dejarlo hasta aquí, de igual manera estaría bien Pero yo meto un adorno muy personal Con gusto, se los comparto más lento Desde el inicio De esta parte, volveríamos a repetir todo De esta parte, volveríamos a repetir todo De esta parte, volveríamos a repetir todo